¡Suscríbete al canal! ¡Venga, para allá! Están en la librería Vayan corriendo por el programa ¡Venga! Todo el mundo saque su programa El que no lo tenga, por él Todo el mundo, el programa No importa, saque el programa Todo el mundo programa Todo el mundo programa, por favor ¿Tiene el programa? Pues corriendo físicamente No puedo perder tiempo, vayan corriendo Programa, por favor, saque el programa Programa, quiero energía Vamos a ver, señores Su programa, su programa Programa, comprarlo Programas Bien Saben que hay que hacer Para cada día lo que dice el programa Lo que pasa es que no coinciden las fechas Y por eso repartí el otro día Una hoja con los cambios Todo el mundo es consciente de esto Se ha puesto ahí Para que cada uno coja el encabezamiento Y modifique su programa ¿Alguna duda? Bien Para hoy Había que leer El capítulo 1 El tema 1 Y el tema 2 El tema 1 era para el anterior Para el martes Y para hoy el tema 1 y el tema 2 Del libro de dinero Todo el mundo que saque, por favor Su libro de dinero Cálculo económico y función empresarial Y por favor Ábranlo por la página 17 Página 17 Quiero que todo el mundo Tenga el libro de dinero Abierto por la página 17 Y voy a comprobar Que está subrayado a dos colores Ya Ábralo señorita Usted también Rápido Ismael Enseñe su libro Póngase de pie y enseñe el libro Enseñe el libro Porque voy a afear la conducta de Ismael Ábralo usted Y enséñelo Ábralo Un solo color Yo dije Dos colores Desobediente Mal alumno Suspenso Dos colores Señorita Su libro Ah Que son Ustedes son las hermanas Economías de escala No me importa Cada una es una persona distinta Venga Subrayar caballero Hoy les perdono Pero el próximo día no Señoritas Bien Bien Rápido Los dos colores Que si no lo veo ¿Dónde están sus colores? Más alto ¿Qué? Que no me gusta subrayar No me importa Los libros hay que machacarlos Shhh ¿Está claro? ¿Usted? Los colores A subrayar No me No Mire Hay que leer Shhh Lo leo Y la prueba de leer Es para mí Que voy con muy poco tiempo Y a distancia Lo quiero ver en colores ¿De acuerdo? Usted también ¿Usted? ¿Dónde están sus colores? El próximo día El próximo día Subrayado Nada Nada A subrayar como Dios manda Bien 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 ¿Dónde está? Abrir Un suspenso 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 Shhh Silencio A ver Abran rápido Bien Un suspenso A ver Suspenso Un suspenso Una porquería Próximo día Próximo día Las quiero subrayado Señorita Usted que está en primera fila Dos colores Fatal Usted sí Usted sí Dos suspensos Usted flojucho Flojucho Más fuerza Hombre En el color Si no No lo veo Nada Muy mal Bien Bien Suspenso Está claro El lunes El martes Subrayado Bien Y usted también A subrayar Estos tres Bien Relativamente bien Perfecto Mal Más subrayado Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No es a lápiz Es en color ¿De acuerdo? Vale Fatal Muy bien Señorita Usted es muy mal Sus libros ¿Dónde están? Váyanse por ellos A la librería Venga Corriendo Que no tiene dinero Que lo apunten en mi cuenta Venga Vaya corriendo Con energía Venga Corran Venga Rápido Corran Venga Venga No tengo dinero No tengo dinero Qué pretexto No tengo dinero Oiga Son ustedes alumnos míos Levántese Venga Los dos No puedo perder tiempo ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Es minusválido Que se levante Usted también Venga Corriendo para allá Corriendo Pero Venga A la librería Dos libros de dinero Crédito bancario Cicos económicos Pueden correr Que voy a empezar la clase Que falta de energía Parece mentira No han madurado Estos chicos no han madurado Mucho pendiente Mucha tontería Pero no maduran ¿Eh? Bueno Muy bien Señores Sabemos lo que vamos a hacer Sabemos dónde estamos Tenemos el programa Y estamos despegando Saben además Que durante los primeros días En paralelo Tienen que ir haciendo Lecturas Que corresponden A lo que se vio El trimestre pasado ¿Eh? Para hoy Es el tema 2 La lectura es del tema 2 Del programa Y para el próximo día Las lecturas del tema 3 Corresponden al capítulo 2 De socialismo Cálculo económico Y función empresarial Yo iré haciendo Algunas observaciones Puntuales ¿De acuerdo? Y otra observación Los jueves vamos a terminar Un poquito antes Porque tenemos una clase De seminario De máster Y terminaremos Hacia las 8 Con lo cual Ustedes se podrán ir Coger Terminar antes Pero bueno ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Es el momento de hacerla Sí Rápido Lo voy a explicar ahora mismo Siguiente No necesariamente Es como Se presupone Sabo pacto en contrario En el derecho español Oye papá ¿Me prestas el Mercedes Para ir con una niña Este fin de semana? Se supone que te lo presto Sin cobrarte ¿Eh? ¿El alquiler de un coche Es un comodato? ¿Con precio? El alquiler Si vas a una casa Profesional Etcétera Tiene precio Y afirmas tú un contrato Y lo haces expresamente Pero si Pide usted prestado Una cosa específica A un amigo Y oye ¿Me prestas el chaqué Para ir a una fiesta O una boda De testigo? Se supone Salvo que se diga En pacto expreso Que es Gratuito Venga Más preguntas Bien Pues si no más preguntas Continuamos Estamos Precisamente Explicando La naturaleza jurídica Del contrato de depósito Regular de dinero Tema 26 Y vamos a ver Si lo terminamos Hoy Nos quedamos en la página 17 Y recapitulando El otro día Explicamos Que diferencias hay Entre dos contratos Radicalmente distintos El contrato de préstamo Por un lado Y el contrato de depósito Por otro Distinguimos además Que tanto en uno Como en otro Podían ser de cosa específica O bien De bien fungible El préstamo de cosa específica Se llamaba Comodato El préstamo de bien fungible Se llamaba Mutuo E igualmente El depósito Que a pesar de las apariencias Es un contrato Radicalmente distinto Podía ser de cosa específica O de un bien fungible Y al depósito De bien fungible Se le denominaba Depósito Irregular Muy bien Veo que están todos Muy despiertos Esta tarde Vale Pues vamos a la página 17 Del libro Todo el mundo a la página 17 Vamos ahora A recapitular Las diferencias Que existen Entre ambos tipos De contratos Venga Siéntense rápido Aquí viene Maite Con cara de triste Porque ha caído el 10% El Banco de Santander hoy Ay Que mala suerte Que triste estará Los tenedores de acciones El Banco de Santander Y el 6% La bolsa española Bueno Entenderemos Por qué pasan estas cosas Por eso A eso Estamos dedicados En este curso Muy bien Señores Y nadie hable Todo el mundo mirándome a mí Todo el mundo concentrado Salvo que mire a la cámara Y sonría Pues son ustedes Por cierto Es un crack El curso Si quiere meterse en Youtube Están todas las clases Incluyendo las que Han faltado ustedes Y ahora se están Poniendo al día Leyendo en paralelo Y además editadas Es decir Con sus gráficos Citas Etcétera Y la ven miles de personas Verán que hay una Que la han visto 19.270 personas Se meten en Youtube Donde están 1055 vídeos 30 de las 30 clases De hora y media 20 20 clases De hora y media De antes de navidades A las que vamos a añadir Las 20 y tantas Nuestras Y otros Vídeos que hay Por fuera Bien ¿Qué diferencias hay? Vamos a recapitular Entre el préstamo Y el depósito Entonces en la página 18 Lo primero que se aclara Y se repite Es la diferente El diferente sentido En el que Se traslada la propiedad O si quieren ustedes El diferente contenido Del derecho de propiedad Que se traslada En ambos contratos En el préstamo Se traslada La disponibilidad De la cosa Que se pierde Durante el periodo De tiempo Durante el cual Dura el préstamo Por tanto Si yo presto Un coche Pierdo la disponibilidad Del coche Si presto Un bien fungible Pierdo la disponibilidad Del bien fungible Y pierdo la propiedad Del bien fungible ¿Me puedes prestar Un litro de aceite? Que me he quedado sin él Pues yo El que recibo Como El préstamo El prestatario Asumo la plena propiedad Del litro de aceite Que me prestan La prueba Es que lo consumo Lo gasto Friendo las patatas O haciendo la tortilla De patata Y luego Solo tengo la obligación Cuando termina el plazo De comprar El equivalente En cantidad o calidad Y devolverlo Luego se traslada Íntegramente La disponibilidad Y la propiedad En el préstamo Mientras que En el depósito Ojo Es importante Caben dos teorías Una Que como son Indistinguibles Las moléculas O partes Específicas Del bien fungible Cuando se produce El depósito Se pierde La propiedad Y se traslada Al depositario Pero aunque esto Sea así En forma alguna Se pierde La disponibilidad Y se traslada A la disponibilidad Porque el depositante Mantiene siempre La disponibilidad A su favor En cualquier momento Es lo que decíamos Que era disponible A la venta Lo único que pasa Es que El depositario Cumplirá Manteniendo El equivalente En cantidad o calidad O tanto un den Siempre a disposición Del depositante No tendrá obligación De devolverle Exactamente Las mismas moléculas De aceite O las mismas partículas De aceite O granos de trigo O euros concretos En billetes específicos Pero si el equivalente En cantidad o calidad Y la segunda teoría Con esto responde a usted Es que ni siquiera Se transmite la propiedad Porque en el caso De los bienes fungibles Del depósito De bienes fungibles Lo que se considera Es la propiedad En abstracto Sobre el equivalente En cantidad o calidad No que yo le entrego A usted Unas partículas Concretas de aceite O unos granos Específicos de trigo O unos billetes Concretos Numerados de dinero Sino que le entrego En depósito Y mantengo La disponibilidad Y también La propiedad Del abstracto Representado por 10 euros Con independencia De su materialización Concreta O un litro de aceite Virgen de oliva Carbonel Perfectamente Identificable O un quintal De trigo De tales características No me importa Cual sea La teoría Que ustedes Suscriban El caso es que Entiendan bien Que en el depósito No se traslada Jamás La disponibilidad De la cosa Al depositario Que la recibe Sino que el depositario La recibe Con la instrucción De guarda O custodia Para mantenerla Siempre Continuamente A disposición Del depositante De manera que En cualquier momento Que este se lo solicite Lo tiene que Devolver Al depositante El equivalente En cantidad O calidad De lo depositado Lo que llamábamos En latín A ver la palabrota esa El tan Tan tundem Muy bien Vamos ahora A dar un pasito más Y vayan a la parte final De la página 18 Vamos a ver las diferencias Esenciales Desde el punto de vista Económico Vamos a ver A recapitular Las diferencias económicas Y luego las diferencias Esenciales Desde el punto de vista Jurídico Recuerden En el caso Del préstamo Hay un cambio De bienes presentes Un intercambio De bienes presentes Por bienes futuros Renuncio A la propiedad De bienes presentes A cambio De que me los devuelvan Dentro de un año Y además Con un añadido En función De la categoría De la preferencia temporal Que daba lugar Al interés Muy bien En cambio En el depósito No hay Cambio de bienes presentes Por bienes futuros No hay Una transacción crediticia De hecho El depositante Mantiene La disponibilidad Íntegra De su dinero Incluso igual O mejor Que si lo tuviera En su propio bolsillo A efectos prácticos Dice ¿Qué saldos de tesorería tengo? Pues en mi cartera Tantos euros En mi casa En el calcetín Y en la caja fuerte Tantos Y en el depósito A la vista En el banco Tantos Lo tengo Forman parte De mi saldo de tesorería No quiero prestarlo A nadie No hay ninguna Transacción crediticia No se renuncia A ninguna disponibilidad En el depósito Mientras que En el préstamo Sí Váyanse En esta página 19 En la nota Pie de página Hay una cita De Mises Mises es el gran economista Austriaco Autor del libro La acción humana Tratado de economía Que es un libro Que utilizaremos Después De Semana Santa Ha sido el libro De texto Fundamental Del curso anterior Y también lo vamos a utilizar En este Pero por ahora No hace falta Comprárselo Ya les diré Cómo, cuándo Y dónde Fíjense Mises Es lo que Clarísimamente Escribe En otra de sus obras Que es la teoría Del dinero Y el crédito Es la cita Que está justo Al final En la página 19 Lo pueden subrayar El depósito Por tanto Subrayen No es No es Una transacción Crediticia Pues le falta El elemento esencial El intercambio De bienes presentes Por bienes Futuros Como consecuencia De esto En el préstamo Hay interés Lo acabamos de ver Mientras que En el depósito No hay interés No hay pacto De intereses En el depósito Se supone Lo mismo Que acabamos De comentar En el comodato Que es gratuito Salvo que Se Expresamente Se pacte otra cosa Y si se pacta Un pago En el depósito Es el depositante El que tiene que pagar Al depositario Precisamente Para hacer frente A los gastos De guarda O custodia Y no al revés Luego Si el banquero Yo le entrego El depósito A la vista Dinero Yo le tengo Que pagar Al banquero Una cantidad Un tanto Por mil Etcétera Por los servicios De guarda O custodia Por tener La disponibilidad Del dinero En todo momento A mi favor Por pagar A terceros Con cargo A cheques Cuando tire la libreta Y hacerme los servicios De caja Son Los clientes Que depositan Los que tienen Que pagar Al banquero Depositario Y no al revés Si ustedes Ven que sucede Lo contrario Entonces ya Eso les tiene que oler A chamusquina Como luego Iremos Desgranando Y comentando Con más detalle Bueno Pues esas son Las diferencias Esenciales Del punto de vista Económico Vamos ahora A la página 21 Todo el mundo Vamos a ver Ahora las diferencias Esenciales Del punto de vista Jurídico Y la primera La relativa A lo que los juristas Llaman La causa O si quieren ustedes La contrapartida O de manera más burda La motivación Del contrato Es radicalmente Distinta En el préstamo Y radicalmente De la causa O motivación Del depósito En el préstamo El préstamo Se entrega Con la finalidad De trasladar La disponibilidad A favor Del prestatario Del que recibe Del que pide El préstamo Yo pido un préstamo Para comprarme una casa Comprar un coche Etcétera Y necesito que me den el dinero Para yo utilizar Y gastar ese dinero En la compra del bien En cuestión Y esa es la causa Esencial del contrato No me valdría El préstamo Si me dicen Si te lo presto Pero no puedes Utilizar el dinero No Mientras que la causa O motivación Del depósito Es la guarda O custodia Como un buen padre De familia Del equivalente En cantidad O calidad A lo originariamente Depositado ¿De acuerdo? Yo Por favor Guárdame 10 euros La causa Es guarda O custodia Es un depósito Y tienes que mantener Siempre en tu cartera 10 euros No me importa Si están En dos billetes De 5 Uno de 10 A mi disposición Porque en cualquier momento Te lo puedo pedir Luego La primera diferencia jurídica Hace referencia Relativa a la distinta Causa O motivación Del contrato En el préstamo Se traslada A la disponibilidad En el depósito No La causa Es la guarda O custodia En segundo lugar En el préstamo Siempre hay un plazo Transcurrido El cual Hay que devolverlo No cabe Concebir Un préstamo Sin plazo Es más Sin un contrato De préstamo No hay plazo Dice la ley Que el juez Del lugar Tendrá que establecer El plazo ¿De acuerdo? Mientras que en el depósito Por su propia naturaleza No hay plazo Porque el depósito Es a la vista Es decir En cualquier momento Que yo te pida Tú me lo tienes que Devolver Porque yo te lo he entregado Para que me lo guardes O custodies En cualquier momento Tengo derecho A que tú Me devuelvas El tantunden El equivalente En cantidad O calidad Bueno Pues si son tan amables Vayan ahora Y los que editan La clase Ahora pueden Zoom Poner Superponer El correspondiente Cuadro de la página 23 Todo el mundo De la página 23 Del libro ¿Ven ese cuadro? Bueno Pues en el examen Va a caer esta pregunta En el examen Les voy a preguntar Tomen nota Tema 23 Epígrafe 3 Diferencias esenciales Entre el depósito irregular Y el préstamo Es como se lee En el programa ¿Hay alguna duda Que cae esto en el examen? Hay certeza Dentro de Lo incierto Que es el futuro De manera inerradicable Pero el profesor Cumple sus compromisos Lo voy a preguntar En el examen ¿Y qué tienen ustedes Que contestar? Pues muy sencillo Desde la página 19 Hasta la página 23 Argumentando perfectamente Las diferentes diferencias Y luego al final A modo de resumen O recapitulatorio El cuadro De la página 23 Venga Vamos a leer juntos El cuadro Vayamos el cuadro Título del cuadro Diferencias esenciales Entre dos contratos Radicalmente distintos Y esto verán A lo largo del curso Que yo lo hago mucho Pongo Por contraste A la misma altura Diferentes conceptos Para que se vean Las diferencias Columna de la izquierda Es el depósito Irregular de dinero ¿Lo ven? A la izquierda El encabezamiento Depósito irregular de dinero Y a la derecha Y a la derecha A la misma altura Préstamo de dinero Son dos contratos distintos Y vemos las diferencias Que son seis El bloque de tres diferencias Primero es Las diferencias De contenido económico Y debajo están Las tres diferencias De contenido jurídico Bueno Pues vamos a A leerlas juntos Y a ver cómo encajan Perfectamente Con lo que ya hemos dicho Y visto hasta ahora Diferencia de contenido económico Primera En el depósito No se cambian Bienes presentes Por bienes futuros Venga Todo el mundo ponga No Fíjense el énfasis Que doy al No se cambian Bienes presentes Por bienes futuros Acabamos de leer La cita de Mises No hay Una transacción crediticia Porque no se cambian Bienes presentes Por bienes futuros Ponen no dentro de un círculo Mientras que en el préstamo A la derecha Sí Se cambian Bienes presentes Por bienes futuros ¿Está claro? ¿Lo ve usted claro? Uno es no Y el otro es sí Vale Pues no me lo falle en el examen Ni se líen Pongan sí No No En el caso del depósito Sí En el caso del préstamo Perfecto En el caso del depósito Existe por tanto Existe por tanto una disponibilidad completa Y continua a favor del depositante No se pierde la disponibilidad de la cosa Mientras que en el préstamo La disponibilidad Vean dos a la derecha Se traslada enteramente Al que pide el préstamo Al prestatario Y la pierde el prestamista Y por último Tres La tercera diferencia De tipo económico Es La que acabo de comentar En el depósito No hay intereses No hay intereses Porque el interés Es el reflejo A precios de mercado De la tasa de preferencia temporal Pero como en el depósito No hay cambio De bienes presentes Por bienes futuros No hay intereses No se generan intereses En todo caso Añadan ustedes a la pie Todos Debajo En todo caso Habrá que pagar Al depositario Será al revés Tendremos que pagar Al banquero Por el servicio De guarda o custodia Mientras Mientras Que en el préstamo Hay intereses Si hay intereses Pues puesto que hay Un intercambio De bienes presentes Por bienes futuros ¿Alguna duda? Vamos ahora Al cuadro A la parte de abajo Las diferencias De tipo jurídico Silencio Primero Elemento esencial Si quieren ustedes Pongan causa O motivación Del contrato En el contrato De depósito Es la custodia O guarda Del tantúndem Es la motivación Básica O la causa Que lleva Al depositante A cerrar el contrato Guarda o custodia Mientras que En el préstamo Es el traslado De la disponibilidad De la disponibilidad De los bienes presentes A favor Del prestatario En segundo lugar No hay plazo En el depósito Los depósitos Son siempre Contratos a la vista Precisamente te lo entrego Porque pienso que está más seguro Guardado por ti Que en mi bolsillo Que me lo pueden robar Pero tenlo siempre a la vista Para que en cuanto yo te lo pida Oye que necesito dinero Que tengo que pagar Me lo entregues Mientras Que en el préstamo Es esencial Y si no se puede Concibir el préstamo La fijación De un plazo Un periodo de tiempo Transcurrido El cual habrá que devolver Lo prestado Lo recibido Y ese plazo No solo Es para fijar El momento de la devolución Sino también Para calcular Los intereses Imagínense Que yo presto Por un año Al 8% Pues tengo que calcular Que transcurrido el año Tengo que devolver La cantidad de dinero Que se me prestó Más 8 unidades adicionales Por cada 100 Y por último Por último ¿Cuál es la obligación? La obligación Del depositario Es mantener El equivalente En cantidad o calidad Completamente Siempre y en todo momento A disposición del depositante El tantunden En todo momento A disposición Del depositante Y esto en el ámbito Del dinero Equivale a decir Que tiene que mantener Subrayenlo Un coeficiente de caja Del 100% Lo tienen entre paréntesis Coeficiente de caja Del 100% Mientras que La obligación Del prestatario En el contrato de préstamo Es ¿Cuál? Devolver el préstamo Transcurrido el plazo Junto con sus intereses Pero que nadie Le vaya a pedir El dinero Antes de haber Transcurrido el plazo Porque precisamente En eso consiste El préstamo En que tú te Gastas el dinero En comprar el coche La casa Lo que sea Y hasta que no Transcurra el plazo No tienes obligación De devolverlo No podríamos Organizar nuestra vida Si no un préstamo En cualquier momento Nos pudieran pedir Su devolución Estaríamos con la espada De Damocles Y precisamente En eso consiste El préstamo En que durante un plazo Estamos desahogados Y ese plazo Lo necesitamos Pues para Con nuestra renta Ir acumulando El importe Para devolverlo Para que madure El proyecto industrial O la inversión De que se trate Etcétera Hay un plazo Y hasta que no Transcurra el plazo No tenemos ninguna obligación Está bien claro Que se nos quede bien claro Porque de confundir Estos dos conceptos Vienen todas las desgracias Económicas Que estamos Experimentando Hoy De confundir Estos dos contratos Anda, pero ¿Qué dice el profesor? Ya lo entenderán En su momento Muy bien Y la parte Que queda Del tema Es una parte Muy bonita Que habla sobre El descubrimiento Por la ciencia jurídica De estos principios Generales Yo les he explicado Y todo el mundo Ha entendido Dos contratos distintos Con sus diferentes Características Y sus implicaciones Pero ¿Quién inventó Esos contratos? ¿Cómo han surgido? Tenemos que hacer Una pequeña digresión Un pequeño análisis Sobre el proceso Espontáneo De formación De las instituciones Miren El objetivo De la ciencia económica Es estudiar El orden Espontáneo Del mercado Entendiendo El mercado Como un complejísimo Proceso De interacciones Humanas En el que Participamos Todos Una de las Grandes maravillas Y sorpresas Que nos enseña La economía Es que hay un orden Que surge solo Sin haber sido diseñado Por nadie Y precisamente En estudiar ese orden A estudiar ese orden Es lo que constituye El objeto de investigación De la ciencia económica Sin que haya un ministerio Un gobernante Un ingeniero social Que dicte lo que hay que hacer Solamente por la interacción De seres humanos Hombres y mujeres Como ustedes Y como yo Y en función De nuestra naturaleza Surgen unas regularidades De manera espontánea Que dan lugar A las instituciones Y al mercado Que constituyen El objeto de análisis Y de investigación Por parte del economista ¿Cómo surgen Esas instituciones? Debemos de definir Las instituciones Como todo comportamiento Pautado de conducta Que surge de una manera Consuetudinaria Y evolutiva A lo largo de un periodo Muy prolongado De tiempo Una de las grandes Aportaciones De la escuela austriaca De economía Encabezada por Karl Menger Es haber sido capaz Haber sido capaces De desgranar De explicar En términos analíticos El surgimiento espontáneo De las instituciones Y de hecho Karl Menger Lo lleva a cabo De manera impecable En su teoría Sobre el surgimiento Del dinero Él hace el análisis En términos abstractos Y lo aplica Y lo aplica a una institución Y lo aplica a una institución concreta Que es la del surgimiento Y evolución del dinero Aunque dice expresamente Que la misma teoría Puede aplicarse A cualquier otro tipo De institución Social Como puede ser El lenguaje Que hablamos El idioma Que hablamos El idioma Que hablamos El español El inglés o el francés No lo ha descubierto Ni lo ha creado nadie Es el resultado De un proceso Espontáneo y evolutivo También la moral Los principios jurídicos Son todos ellos Instituciones Que surgen De forma espontánea Y de manera evolutiva ¿Cómo? Pues muy sencillo Unos pocos Una vanguardia Del género humano En determinadas circunstancias Históricas Se dan cuenta Empresarialmente Se les enciende la bombilla Descubren Antes que los demás Que consiguen mejor Sus fines Adoptando determinados Comportamientos De forma sistemática Por ejemplo En el ámbito del dinero Unos pocos Se dan cuenta En un entorno Histórico Determinado Que el problema Que supone En el trueque La doble coincidencia De necesidades Se obvia Si a cambio De sus bienes Piden En el mercado No algo Que necesitan directamente Para consumir Sino algo Que ellos se dan cuenta Que es objeto de intercambio Con más frecuencia Y eso Según las circunstancias Históricas Vario En el antiguo Egipto Pues lean la Biblia ¿Qué eran? Pues por las crecidas Del Nilo Los lodos Que quedaban Tan feraces Pues el trigo Los granos de trigo En la antigua Mesopotamia Cabezas de ganado Etcétera Y entonces Un determinado bien Se empieza a demandar No para consumo directo Sino como medio de intercambio Pensando en cambiarlo El día de mañana Por lo que de verdad Uno necesita Porque como ese bien Cambia muy frecuentemente De manos Es más fácil Encontrar a alguien Que a cambio de trigo Quiera lo que yo quiero Bien Si tiene éxito Este comportamiento A través de un proceso De imitación Una segunda vanguardia Tercera Cuarta oleada De seres humanos Empiezan a copiar El comportamiento exitoso De los primeros Y entonces esto hace Que ese bien Cada vez adquiera Una demanda mayor Como medio de intercambio O ese comportamiento pautado Cada vez sea de uso Más general Pues bien Cuando el comportamiento pautado Se convierte En algo generalmente Un comportamiento generalmente Cumplido por los seres Humanos De determinada sociedad O cultura Surge la institución Y me da lo mismo Que sea el dinero Que que sea el lenguaje Nadie descubrió El escastellano Los estudios lingüísticos Demuestran Pues que empezó a hablarse De manera algo parecida Como la hablamos hoy Pero muy arcaica Y como corrupción del latín Se dice que En las montañas de Burgos Pero no aparece el castellano Por arte de magia De golpe Sino que es una generación Y otra y otra Y cada uno Aportando su granito de arena De su peculiaridad Proponiendo palabras Que se van depurando Hasta que se hacen De uso general Incluso hoy mismo El castellano Sigue evolucionando Y si pudiéramos Meternos en una máquina Del tiempo Dentro de 300 años Y comparar A como se habla hoy Veríamos cambios significativos Aunque posiblemente Entendiéramos casi todo Lo que se habla Y lo mismo pasa Con el derecho Con la moral La gran paradoja Y enseñanza de la economía Tomen nota Gran paradoja Y enseñanza de la economía Es que las instituciones Más importantes Para la vida del ser humano Instituciones jurídicas Morales Lingüísticas Porque si no No podríamos entendernos Económicas Como el dinero Etcétera Incorporan Tan gran volumen De información Conocimientos Y experiencias De hecho Han aportado Conocimientos Y experiencias De primera mano Miles y miles De seres humanos A lo largo De generaciones Y generaciones Y de periodos Prolongados Prolongadísimos De la historia Incorporan Tan gran volumen De información Que supera Con mucho La capacidad De comprensión Y de análisis De un solo ser humano O de un grupo De seres humanos Por sabios Que estos sean O expresado De otra manera Aunque nos produzca Vértigo Las instituciones Más importantes Para nuestra vida Y para la civilización No han podido Ser diseñadas Deliberadamente Por el ser humano Por el ser humano Porque carece De la capacidad Mental necesaria Para ello Son sin duda Alguna Resultado De la interacción De muchísimos Seres humanos A lo largo De periodos Muy dilatados De la historia Pero no Proceso evolutivo Tener sin cerrar De la democracia Etcétera Los destruimos Y además Que conllevan Un volumen De información Que supera Con mucho A la capacidad Mental De cualquier ser humano Por sabio Y bueno que sea O grupo De seres humanos El pecado fatal Del ser humano Es un pecado De orgullo intelectual De arrogancia De pensar O de creerse Que es Dios Y que puede mejorar La sociedad A su antojo Utilizando el poder Coactivo del Estado Veremos que cuando Se pretende Este objetivo Se destruye la sociedad Se crean Conflictos Genocidios Sufrimientos Sin límite Es el teorema De la imposibilidad Del socialismo Que veremos En su momento Y ahora ya Nos debe de ser fácil Entender Cómo se han ido Depurando Los principios Generales del derecho Que en el ámbito Concreto Del contrato De préstamo Y de depósito Hemos analizado Es muy fácil Para mí analizarlo Porque ya están ahí Pero han surgido Y se han depurado A lo largo De un proceso Evolutivo Idéntico Al que acabo De explicar Y eso Es lo que se analiza En el epígrafe Titulado El surgimiento De los principios Tradicionales Del derecho Según Menger Hayek Y Leoni Que son Tres distinguidísimos Miembros De la escuela Austriaca ¿Quiénes fueron Los primeros Economistas? O expresado De otra forma Aunque ellos No lo supieran ¿Quiénes fueron Los primeros Teóricos Que en términos Científicos Empezaron a estudiar Estos órdenes Espontáneos La respuesta Muy sencilla Los grandes Jurisconsultos De la época Clásica Romana Fueron los primeros Que se dieron Cuenta Que el derecho Era un Orden Espontáneo El resultado De un proceso Evolutivo Tenemos incluso Pruebas documentales De ello Por ejemplo Cicerón Escribe en su obra Sobre la república Una Y pone en boca Una cita De Catón El gran Teórico De la república Romana Y dice lo siguiente Cita Catón Por boca De Cicerón En la república Y señala Catón Como los juristas Romanos Pongan Subrayendo Que está La página 25 La segunda mitad Del párrafo De la página 25 Como los juristas Romanos Ya eran conscientes De que el derecho Romano No se debía A la creación Personal De un solo hombre Sino de muchos A través de una serie De siglos Y generaciones Puesto que Y aquí está la cita Literal No ha habido nunca En el mundo Un hombre tan inteligente Como para preverlo todo Ni siquiera zapatero E incluso Si pudiéramos Concentrar Todos los cerebros En la cabeza De un mismo hombre Le sería este Imposible Tener en cuenta Todo al mismo tiempo Sin haber acumulado La experiencia Que se deriva De la práctica En el transcurso De un largo Periodo De la historia Y los grandes Teóricos Del derecho romano Eran Profesionales Independientes No eran Funcionarios Del Estado Cada vez que había Un conflicto Jurídico Los particulares Acudían a ellos Para pedirles Consejo Y defensa En los correspondientes Pleitos Estos Jurisconsultos No pretendían ser Originales Ni ocurrentes Sino que Pretendían Descubrir La lógica Inherente En las categorías E instituciones Jurídicas O si prefieren Ustedes Los principios Fundamentales Que informan Las normas Que regulan El comportamiento De los seres Humanos Jurisconsultos Como Papiniano Paulo Ulpiano Gallo Modestino No lo sabían Ellos Si nos hubiéramos Podido meter Una máquina Del tiempo Hubiéramos Lleguemos Dicho Son ustedes Economistas Se hubieran Dicho ¿Está usted Loco? ¿Econoqué? Yo soy Jurista Pero si eran Economistas Porque pensaron Y estudiaron Y se dieron cuenta Y descubrieron Algo que no habían sido Capaces de descubrir Los filósofos griegos Por muy listos y sabios Que fueran Aristóteles Sócrates Platón Justo incluso Lo contrario Los grandes filósofos griegos Ignoraron por completo El orden espontáneo Del mercado No lo entendieron Despreciaban A los comerciantes Se reían Y burlaban De los hijos De los empresarios Que querían Seguir En el taller De sus padres Admiraban La ingeniería social Y la dictadura De Esparta Frente al orden Espontáneo Relativamente Más libre De Atenas Generalmente Se ha criticado A los romanos De poco originales Y de Haberse Apoyado En las grandes aportaciones Filosóficas Artísticas Y técnicas De los griegos Pero desde luego En el ámbito Del derecho Y en el ámbito De la economía Los originales Fueron los romanos Y los que fracasaron Fueron los griegos De hecho El derecho Como conjunto De comportamientos Pautados Durante siglos y siglos No estaba escrito Los juristas Preguntaban Investigaban Analizaban Y estaba ahí No hacía falta Escribirlo Porque Estaba ahí En la lógica De la naturaleza Del ser humano Y de sus Interacciones Solamente En un periodo Muy tardío De la historia Cuando El imperio Occidental Ha caído En manos De los bárbaros Y el oriental Está en peligro Un emperador oriental Justiniano Temeroso De que se olviden Esos principios Y normas jurídicas Decide Por primera vez Y es en el año 500 y pico En el primer cuarto Del siglo VI Decide Por primera vez Que se ponga Por escrito No vaya a ser Que se olvide El derecho Y a esa recopilación O codificación Se conoce Con el nombre Desde el siglo XVI De Corpus Juris Civilis Pero hasta Ese periodo Tan tardío De la historia El derecho No estaba escrito Porque no hacía falta Escribirlo O dicho de otra forma Porque estaba escrito De manera Metafórica Con letras de oro En nuestra propia naturaleza Y los juristas Pues simplemente Tenían que descubrir Depurar Hacer exégesis Y aplicar A los casos concretos Los principios Que ya se conocían Es como si Alguien dijera Escribamos En qué consiste La naturaleza Del ser humano Oiga No hace falta Porque está ahí Con patas Andando Existiendo Viviendo Actuando Creando No hay nada más Que analizarlo Bien Y hecha Este análisis Termina El capítulo Con el estudio De cuáles son Los principios Según el derecho romano Que informan El contrato De depósito Irregular De dinero Si van a la página 33 Pongan ahí Un número 1 En la cita De Ulpiano Dice Ulpiano Clarísimamente Que una cosa Es dar a crédito Y otra cosa Distinta Es depositar ¿De acuerdo? Una cosa Es dar A crédito Y otra cosa Radicalmente Distinta Es depositar Si van a la página 31 En el digesto Está claramente En varios sitios Establecido Vean ustedes En este Segundo párrafo De la página 31 Que aquel Que recibe El depósito Y lo utiliza De forma distinta Que para tenerlo Siempre guardado Y custodiado A favor del depositante Comete un delito De hurto Que está prohibido En préstamo En préstamo Al banco A cambio De interés Que no tengo Ninguna preferencia En caso de que El banquero Quiebre Distingue dos Contratos Radicalmente Distintos Aunque se haga Con la misma persona El de depósito Guarda y custodia Del de préstamo Y por último Hay una pequeña referencia En el segundo párrafo De la página 32 Al llamado Depositum Confesatum Ya creo Que lo estarán Leyendo ustedes El depósito Confesatum Está ya en el capítulo 2 En el del libro O en el capítulo 3 Que ahora no me acuerdo ¿Dónde lo escribí? Los que se han adelantado Leyendo ¿Quién va al día A las lecturas? Levante la mano Nadie va al día Levanta la mano Con el día A las lecturas Pero sin miedo Sin miedo Que levante A mano Sí, usted va al día Pásese luego Que le voy a poner Un punto adicional En el examen final A ver, ¿quién más? Pero lo tiene que justificar Con el libro Lo tengo que ver subrayado ¿Quién más? Usted también Punto adicional ¿Alguien más? Usted también Pase después Un punto adicional Vaya por Dios Si lo llego a saber Esto lo hacía mi padre Hace muchos años Iba a la oficina A las 7 y media de la mañana A ver quién estaba a tiempo Y había muy poca gente Y el que estaba Pum, se llevaba una paga extra Lo hacía muy de vez en cuando Los que no estaban Pues se quedaban Muy disgustados Muy molestos Pues había llegado a tiempo Pues haber ido al día En las lecturas Porque para hoy Había que haber leído El capítulo 2 Bueno Simplemente Les hago una nota Sobre el depositum Confesatum Que veremos más adelante La semana que viene Silencio Escuchen Si resulta que alguien Un depositario Sea de trigo Aceite o dinero Se apropia de la cosa Y lo utiliza Para sus negocios particulares Es un criminal Y comete un delito De apropiación indebida En el derecho romano De hurto Y además Se le obliga Aparte de todas las sanciones Como criminal A devolver La cosa con intereses Faltaría más Bien Por una serie de razones Las tres religiones Monoteístas Prohibieron el préstamo Con interés Sin fundamentación Ninguna De hecho La iglesia católica Se retractó Y desde el siglo XIX Ya no es pecado Prestar con interés ¿Cuánta gente Se ha vuelto Pensando que iba al infierno Cuando prestar con interés Es un negocio santo? Y como no puede funcionar Una sociedad sin interés Se buscaban Todo tipo de subterfugios Y uno de los subterfugios Que se utilizó Escúchenme Mirenme Y no se me distraigan Que lo que estoy diciendo Es muy importante Era vestir el préstamo Que estaba prohibido Cobrar intereses Como si fuera un depósito Y entonces Ante un notario Se confesaba O declaraba Que lo que hago Es un depósito Ya saben ustedes Que excusatio Non petita Acusatio Manifesta Una cosa que es obvia No tienes por qué declararla Es como cuando llegas a casa Y tu hijo te dice Papá no he sido yo Y tú no le has preguntado nada Luego ya sabes que es culpable Algo ha pasado Y es culpable ¿Eh? ¿De acuerdo? Pues el que declaraba Esto es un depósito Con todos los sacramentos Y santo notario Es que no era un depósito Pero como le costaba la vida No solo la de aquí Sino la del más allá Si le pillaban en un préstamo Tenía que declarar Que era un depósito Y se conchababa con el de enfrente Y decía Oye por favor Deja No me devuelvas el depósito Dentro de un año Que yo te lo voy a pedir Y entonces Como te van a condenar Con intereses Me pagan los intereses Y quedaba vestido Y quedaba vestido De un depósito incumplido Lo que en realidad Era un préstamo Fíjense ustedes Que esto es importante Que durante mil años Se ha producido Una confusión Entre ambas instituciones Derivado de un accidente histórico La prohibición canónica De la usura Y esto ha hecho Que al desdibujarse La diferencia Entre ambas instituciones Fuera más fácil El surgimiento De la banca Incumpliendo los principios Generales del derecho Y con reserva fraccionaria Como vamos a ver Y por tanto Llegar a la situación actual Que induce Expansiones crediticias Mala inversión Crisis financiera Y no recesiones económicas Pequeñas causas históricas Producen Gravísimos Efectos Que aún Incluso hoy Seguimos Sufriendo Muy bien Y con esto hemos terminado El primer capítulo del libro Que nadie se levante Todavía nos quedan cinco minutos Tengo que decir muchas cosas Estoy muy contento Son nueve capítulos Para el próximo día El dos y el tres Leído y subrayaos Vengan con el libro Que lo voy a comprobar Y en paralelo El capítulo dos Y el tres Del socialismo Cálculo económico Y función empresarial ¿De qué se habla? En el capítulo dos Se habla del protagonista De la economía ¿Qué es la función? Pública no Empresarial El empresario Es el protagonista Del proceso social ¿Y quién es el empresario? Señorita Cuéntemelo usted ¿Cuál es la definición De empresario? Tomen nota Escriban todos La definición De función empresarial Según el profesor Huerta de Soto Definición de función Empresarial Es la Innata Capacidad Que tiene el ser humano Para darse cuenta Para darse cuenta De las oportunidades De beneficio O ganancia Que surgen En su entorno Y actuar En consecuencia Para aprovecharse De las mismas Repito La función empresarial Consiste en la innata Capacidad Del ser humano Para darse cuenta De las oportunidades De beneficio Que surgen En su entorno Y actuar Para aprovecharse De las mismas Esa innata capacidad Del ser humano La tenemos todos En mayor o menor medida Y es la principal Característica Diferenciadora De la naturaleza Nuestra Respecto De los otros entes Que nos rodean Los animales Etcétera Que no son empresarios Innata capacidad De ser humano Para descubrir Las oportunidades De ganancia Que surgen En su entorno Y actuar en consecuencia Para aprovecharse De las mismas Lo tiene en el capítulo 2 Del socialismo Y se lo tenían que haber Leído todos para hoy No me hagan sufrir Silencio Todo el mundo en silencio Y lean en el libro Tomen nota todos Lean en el libro Cómo esa capacidad Empresarial Tiene tres efectos Esenciales Por un lado Efecto de creación De información En segundo lugar Efecto de transmisión De información Y en tercer lugar Un efecto de coordinación Y ajuste Tres efectos De creación De información Transmisión De información Y efecto de coordinación Y ajuste Gracias a la capacidad Empresarial Descubrimos información Que previamente Nos había pasado Desapercibida Y cuando actuamos Transmitimos esa información En el mercado Shhh Y coordinamos El comportamiento De los seres humanos Sin entender Estos efectos De la función Empresarial No podemos entender Ninguna de las leyes De la ciencia Económica Ni la teoría De los precios Que también les haré Un pequeño repaso Para que vean En su momento Por tanto Caballero Capítulo 2 y 3 Del libro Socialismo Cálculo económico Y función empresarial En paralelo Al 2 y 3 De dinero Crédito bancario Y ciclos económicos ¿Hay alguna duda? Pues venga Todo el mundo para su casa Menos los alumnos del máster Que vamos al aula